Ya no solo yo, creo que todos mis compañeros que estamos aquí, estamos en un nivel muy alto. Creo que cualquiera que juegue ahorita lo va a hacer bien, o yo por lo menos me quedo tranquilo del que juegue en mi posición o en otra, va a cumplir y lo va a hacer muy bien. Creo que hemos conseguido hacer un gran grupo que confía mucho en nuestras posibilidades, confía mucho en que vamos a buscar contra cualquier rival la victoria y lo vamos a demostrar. Sea en el Azteca, sea en Rusia, sea en la Copa Oro, yo creo que México tiene que ir a salir a cada partido a buscar la victoria, a convencer, a gustar, pero sobre todo a gustarnos a nosotros. Creo que si nosotros nos gustamos, vamos a gustar a la gente. Así que es el objetivo y estamos trabajando día a día para lograrlo y cada vez uno más cerca el poder conseguir algo muy bonito. Pues bueno, la verdad que encontré a un grupo más fuerte, cada vez más unido, cada vez más compenetrado, tanto fuera, dentro del campo. Creo que hemos estado trabajando muy bien en los entrenamientos, fuera del campo creo que la relación de todos los compañeros es espectacular y la verdad que cada uno que viene aquí aporta lo mejor de sí mismo. Así que esperemos que esas mismas buenas relaciones que estamos teniendo se puedan transmitir dentro del campo. Como dice el profe, mañana trataremos de salir, tratar de dar lo mejor de nosotros y obviamente conseguir la victoria.